Que esta es una materia pendiente para el año próximo, la seguridad, vamos a estar apuntando a la seguridad más allá de lo que se concretó en el microcentro, en la zona comercial de la ciudad de Posadas que es el 911 y las cámaras, bueno, está proyectado y presentado ya antes del Ministro de Gobierno y ya hay un visto bueno para la ampliación de ubicación de cámaras, por supuesto y el esfuerzo importante que se tiene que dar en las demás dependencias policiales en las periferias de la ciudad de Posadas a esto se agrega una proyección de creación de 911 y cámaras en la ciudad de Oerá en principio, en Dorado e Iguazú, que son las tres primeras ciudades más importantes y de mayor movimiento, si quiere, turístico y de acuerdo también al movimiento delincuencial que hay, en donde se va a apuntar a la instalación en los próximos años de cámaras y 911, atendiendo a la necesidad y a la proyección que se presenta ante el Ministerio de Oerá Gracias por ver el video Gracias.